desde honduras desde honduras aquí les estamos cubriendo las últimas decisiones que estarían siendo tomadas aquí a nivel ya de comando sur embajada en respuesta a el anuncio que ustedes ya hace unas horas escucharon de la alianza de esta coordinación ahora ya entre las fuerzas políticas de la oposición luis celaya manuel celaya y salvador narrala una una situación que ya despertó bastante interés aquí en la embajada y tenemos que compartir con ustedes de primera algunas informaciones que hasta ahorita ya se tienen e informarles que no es no tenemos todo pero si hay bastante elemento para informarle a honduras cuáles serían los diferentes escenarios que ya está planificando la embajada departamento de estado comando sur esto ustedes bien lo saben hace unos minutos hace unos instantes que se movilizaron a ciertos elementos paramilitares obviamente disfrazados como de ciudadanos hondureños comunes y corrientes pero con la misión ya de empezar a generar y este es parte de un escenario que tiene ya la embajada preparado como sería ya la potencial creación de enfrentamientos entre los mismos hondureños que hay que hay que entender no sería una declaratoria de guerra civil porque ya la embajada viene preparándose para una una situación de tal magnitud como la que se ha dado en estos momentos algo que en los círculos aquí de la embajada aunque se esperaba pero decían ellos que los agarró inesperados que se hayan unido estas tres fuerzas políticas y que ciertos elementos del departamento de estado dicen que era algo que consideraban que no se iba a dar y que por lo tanto estos escenarios no iban a ser considerados ahora está ya considerado lo siguiente primero empezar ya a armar a un sector de ciudadanos hondureños que como les dijimos anteriormente estarían también mezclados con paramilitares que ha mandado álvaro uribe el uribismo colombiano y que hoy están y que han estado acá en entrenamientos aquí en la base de militar aquí en palmerola y que ahora saldrían como como ciudadanos hondureños pero con una gran experiencia en terrorismo doméstico entonces ponga la atención a los escenarios porque de estos escenarios por lo que se ha logrado agarrar en estos documentos liqueados entre estos escenarios estaría el por el cual se van a ir la embajada departamento de estado comando sur y tampoco quiere decir que pueda ser una mezcla de todo lo que se va a mencionar escenario número uno ya lo dijimos que sería crear enfrentamientos entre los mismos hondureños lo que lo que les daría a ellos la generación de un caos pero control controlado caos controlado hay un escenario del que se está hablando bastante que sería desde ya a llevar a cabo una una acción que no sería directamente un golpe de estado sino que sería la formación de un gobierno provisional cívico militar que quiere decir eso sería un gobierno provisional que mantendría las mismas estructuras económicas y militares y políticas intocables pero que representaría en estos momentos una respuesta a la crisis del del momento y que de acuerdo de acuerdo a lo que dicen algunos documentos de aquí y dice que por lo menos pacificaría un poco y si es posible detendría ese llamado que ya dio esta alianza a empezar ya el paro completo del país a empezar ya las manifestaciones a nivel nacional de cara a la renuncia de juan orlando verdades ese es el otro escenario que ya inclusive entendemos hay nombres nombres que tiene aquí la embajada de personal cívico y militar que estarían tomando el gobierno en esto se manejan varias situaciones en cuanto a qué hacer con juan orlando hernández y está está la posición de que juan orlando hernández tendría que salir del país entre 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 sus destinos se menciona miami pero también ha habido ha habido cierto inconveniente con esa con esa posición porque indican que una vez juan orlando hernández esté en territorio estadounidense hay grandes posibilidades de que se le aplique la justicia y con eso obviamente la administración del gobierno estadounidense no quedaría bien no quedaría bien ya que Honduras es un cliente estado de los gringos fíjese que hay que ponerle atención porque este escenario este escenario tiene tiene la aprobación del encargado principal del departamento de estado aquí en el área centroamericana pero hay bastante oposición dentro de la embajada eso hay que entenderlo muy bien la idea de la junta cívico-militar se maneja bastante fuerte está también el otro escenario en donde se habla de que Juan Orlando Hernández debido a la presión habría sufrido un ataque cardíaco y que no se murió instantáneamente pero que se lo llevaron a la clínica y allá se murió y cambiar el cuerpo un doble cuerpo similarmente nos decían acá como lo que hicieron con un ex presidente del salvador que lo dieron por muerto y que ahora se encuentra en un lugar determinado afuera del país entonces este escenario está ganando bastante apoyo pero no tiene el apoyo necesario como nos decían acá para que sea para que sea exactamente lo que se va a hacer está también el otro escenario en donde nos hablan y nos dicen que ese si estaría paralelamente independientemente a lo que se decida ya puesto en práctica y que sería ese escenario algunos acá hablaban de un pinochetazo obviamente no se le va a llamar así pero que implicaría un pinochetazo en estos momentos limpieza total de la oposición empezar a eliminarlos físicamente pero de una forma clandestina recuérdense ustedes que ha habido una gran movilización de los veteranos escuadrones de la muerte los miembros de aquellos escuadrones de la muerte en el salvador que están hoy aquí en territorio hondureño obviamente desplazados en funciones especiales trabajando en en esa en esa área y que son los que se han estado utilizando en muchas ocasiones para llevar a cabo asesinatos con el estilo escuadrón de la muerte grupo paramilitario militares el otro escenario que se maneja es un escenario en donde mencionan el nombre de salvador nazralla que sería un escenario en donde ellos estarían paralelamente hablando con salvador nazralla al mismo tiempo que salvador nazralla está hablando con luis elaya y mel elaya o sea en estos mismos momentos salvador nazralla estaría trabajando con el departamento de estado y la embajada para que en un momento determinado quede él como presidente provisional para mientras se hacen las elecciones del 2021 son escenarios recuérdense ustedes que se los estamos dando tal y como han salido o como han sido liqueados porque esto obviamente no va a salir al público y el compromiso que tiene Radio Revolución con la verdad y con todos ustedes es un compromiso inclaudicable es un compromiso que se tiene de llevarle a ustedes lo que está saliendo tal y como está saliendo por eso es que les estamos dando esta serie de escenarios entonces el escenario de empezar ya a activar a los paramilitares escuadroneros de la muerte mercenarios sicarios eso al parecer empezaría a activarse no es que no esté activado pero empezaría a activarse por lo que hemos entendido de estos documentos que han salido que estarían ya empezando a activarse a nivel nacional en lo que se lee de todo esto es de que la embajada el departamento de estado comando sur estarían tomando una decisión muy pronto dependiendo de cuál es la respuesta que el pueblo da al llamado que se ha hecho hace unas horas de parte de esta coordinadora de estos partidos políticos de la oposición el escenario de lo que consideran aquí que puede dar efecto ante una represión nacional selectiva eliminar líderes sembrar el terror a eso le tiene la embajada le da bastante crédito y creen ellos consideran que no sería necesario otro escenario más que este de la represión y del terror sembrarle el terror a los hondureños para que no salgan y que no se hagan presentes a este llamado que hizo ahora esta coordinadora de los partidos políticos hay algo que hay que mencionar y que está aquí en el principio en medio y al final de estos documentos que la el problema más grande de la embajada la preocupación más grande de la embajada es que el pueblo haga de sí este llamado y que y que a partir de lunes que es mañana paralicen al país esa es la preocupación grandísima que tiene la embajada porque ellos mismos lo han dicho nunca vamos a aceptar que salga el liderazgo para honduras de las calles entonces honduras es presente aquí les hemos dicho que por eso les dijimos bajen la aplicación tengan esta radio inmediatamente lista porque vamos a estarle enviando toda esta información así como sale así como se linkea y solamente aquí la van a escuchar no la van a escuchar en ningún en ningún otro medio y no hay aquí nosotros no podemos andarle diciendo a ustedes que crean en cosas que no son recuérdense ustedes y si no revisen el archivo de radio revolución fue el primer medio en decir que Tony Hernández iba a ser condenado ahí está lo hicimos 24 horas antes de que se diera el veredicto ya ahí está el programa en donde radio revolución le dice Tony Hernández ha sido declarado culpable 24 horas después se declaró a Tony Hernández culpable ahora ustedes nos dicen que por eso no abandonan a la radio y recuérdense que aquí no se hace nada de magia aquí lo que hay es una investigación profunda de todos los investigadores periodistas que tenemos eso entonces queremos dejárselos ahorita para que estén preparados Honduras ante estos escenarios hay hay una movilización ahorita se ha activado ellos le llaman alerta roja aquí dentro del comando sur aquí en Palmerola hay una movilización de tropa están hablando ellos de que pueden movilizar de 50 a 80 mil hombres armados y están hablando de que ahorita estarían ya ellos tomándose las avenidas principales las calles principales de todo Honduras para detener a todos los hondureños y a todas las hondureñas que digan que si al llamado de la paralización y de las protestas ya empezando en unas horas hay una movilización aquí está llegando este informe liqueado que el ejército estaría ya en horas de la madrugada tomándose prácticamente las artillas principales de la nación listos a reprimir a capturar listos a asesinar pudiera ser se dice aquí pudiera ser que Juan Orlando Adández le diga a la embajada que salga a hablar en público en cadena nacional pudiera ser les estamos dando lectura de lo que se ha liqueado en estos momentos pero no pierdan la sintonía baje la aplicación si no la ha bajado todavía mándesela a todas sus amistades a todos sus amigos a todas las comunidades porque les vamos a estar informando por qué escenario se va a ir Estados Unidos el de Salvador Nasralas pesa bastante porque quiere hacer la embajada lo mismo que hizo la embajada allá en Ecuador romper el poder del pueblo romper las manifestaciones romper las marchas romper la toma de las de las ciudades con el diálogo y la negociación no se descartan las posibilidades de que la embajada salga mañana y diga vamos a estamos de acuerdo con el pueblo Juan Orlando se va pero queremos que Salvador Nasrala sea el presidente provisional bueno como ve como ve hay bastante acá hemos cubierto casi todo lo que nos lo que lo que hemos recibido vamos a mantener la línea abierta vamos a seguir recibiendo todos estos documentos liquiados conforme vayamos recibiendo más información que consideramos estratégica importante para el pueblo hondureño Radio Revolución la va a tirar a las ondas radiales no hay censura no hay compromisos con el capital grande no hay compromisos con las empresas no hay compromisos con los medios de comunicación corporativo Radio Revolución es eso la radio de la revolución la radio del pueblo siguen en sintonía